En las últimas horas, a través de su red social, el Twitter, el expresidente Evo Morales ha hecho conocer que él cumple con todos los requisitos para poder ser habilitado como candidato a senador o como también a diputado. Señala que la oposición le tiene miedo cuando él anuncia este tipo de posibles candidaturas, pero desde el movimiento al socialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el militante Sergio Choque, señala que Evo Morales tendría que reflexionar en torno a insistir a esta candidatura, que las organizaciones sociales piensen precisamente que esta candidatura le podría hacer mal al país.